Amigos de Periodismo Objetivo Noticias reciban un cordial saludo. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su canal de noticias de opinión. Es un verdadero placer compartirles la siguiente entrega. Las denuncias recibidas por el Departamento de Justicia norteamericano sobre la participación como agentes del régimen de Nicolás Maduro del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y el líder del Partido Comunista Podemos Pablo Iglesias están sobre el escritorio del fiscal general de los Estados Unidos William Barr. El expresidente español ha venido siendo objeto de investigación y seguimiento por sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. A finales de 2018 la justicia norteamericana recibió informes sobre las actividades que lleva a cabo Zapatero como agente del régimen venezolano y ya se tiene certeza de que el expresidente español ha recibido dinero de la dictadura al igual que contratos para la explotación de petróleo en la franja del orinoco venezolano. Desde su salida de la presidencia de España Zapatero ha venido actuando como embajador del régimen de Nicolás Maduro siendo un asiduo defensor del estado fascista venezolano e incluso este fin de semana aseguró que muchos de los países que han respaldado y reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela se han arrepentido. El gobierno de Donald Trump no está dispuesto a permitir que figuras internacionales de izquierda llamados también líderes del fascismo estén trabajando para el régimen de Nicolás Maduro y apoyen sus actividades y mucho más después de que el régimen venezolano ha sido declarado como un estado narcotraficante. Es apenas obvio que si estos líderes han recibido dineros o contratos del régimen de Caracas tengan que ser investigados por la justicia norteamericana porque el dinero que están recibiendo es producto de actividades ilícitas. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, emitirá una orden internacional de búsqueda y captura contra el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero y el actual vicepresidente de España y líder de Podemos, Pablo Iglesias. Esto es lo que ha manifestado el economista Roberto Centeno citando importantes fuentes estadounidenses. Centeno aseguró en el canal madrileño Distrito TV que Barr dispone de dos completos dosiers presentados por la DEA, la agencia estatal antidroga de los Estados Unidos, sobre su mesa y que la orden internacional de detención contra el expresidente del gobierno español y el actual líder de Podemos podría producirse en las próximas semanas. El conocido economista incluso dice tener la seguridad de que José Luis Rodríguez Zapatero y Pablo Iglesias vestirán muy pronto el monocolor naranja en la habitual uniforme de los prisioneros en Estados Unidos e ingresen en una cárcel de alta seguridad. Asimismo, a instancias del gobierno de Donald Trump, las agencias de seguridad nacional activarán órdenes de búsqueda y captura contra los líderes comunistas de varios países o su entrega voluntaria para que aclaren sus vínculos económicos con la narcodictadura de Nicolás Maduro. Roberto Centeno también asegura que Donald Trump está cayendo en las encuestas y de aquí hasta las presidenciales de noviembre tiene que ejecutar movimientos espectaculares y uno de ellos podría ser este que ahora se plantea. Sea como sea, se está comprobando la innegable conexión de la izquierda mundial con el tráfico de estupefacientes e incluso con actividades terroristas. Esta es la misma razón por la que los Estados Unidos ofrecieron 10 millones de dólares por la captura de alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, jefes guerrilleros disidentes de las FARC de Colombia que se lucran del narcotráfico y que ahora tienen su centro de operaciones en Venezuela bajo la protección de Nicolás Maduro. Tanto la DEA como el FBI y el Tesoro son tres departamentos temibles y temidos de los Estados Unidos para quien se salte la legislación. Los tres creen imperativo que esos líderes comunistas aclaren si han recibido financiación de países que comprometen los intereses defensivos de Estados Unidos y ponen en riesgo la salud de los ciudadanos a través del narcotráfico. Por otra parte, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos está dispuesto a sancionar a España por los fondos que el gobierno de Venezuela tiene depositados en el Banco de España. En concreto, las fuentes consultadas por la agencia estadounidense aseguran que varios altos cargos de la administración de Donald Trump están presionando para que se aprueben sanciones contra España por estar prestando apoyo económico al régimen de Nicolás Maduro. Además de dirigirse contra el Banco de España, las sanciones también tendrían por objetivo otras entidades donde esté depositado dinero venezolano. Congresistas españoles desde hace algún tiempo han denunciado que Pablo Iglesias, líder de Podemos, han recibido dinero del régimen de Nicolás Maduro a través de unas supuestas asesorías que fueron usados para financiar la campaña a las presidenciales de España, en las que salió elegido Pedro Sánchez, que representaba o que representa una coalición de los partidos de izquierda españoles, de la cual hace parte Podemos, de Pablo Iglesias y esta es la razón por la que este líder comunista hoy es el vicepresidente de la madre patria. De acuerdo con informaciones publicadas, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, se reunió recientemente con las autoridades españolas en Madrid, aunque en ningún momento se trataron las sanciones. Sin embargo, las autoridades españolas replicaron que las entidades bancarias y el propio Banco de España se limitarían a su labor habitual de monitorizar los flujos de capitales para evitar el blanqueo. Un funcionario estadounidense a favor de las sanciones aseguró que Madrid es tan culpable de ayudar a Maduro como Rusia o China. Nuestro agradecimiento a ustedes amigos y amigas por acompañarnos hasta finalizar este video. Están invitados a ver nuestro próximo programa. Nuestra cita es en el siguiente informe.